El licenciado Germán Tapia, docente del Instituto Técnico Industrial, denunció la situación que se presenta con los pisos de los talleres de mecánica de dicho plantel educativo de carácter oficial. Aquí con la inversión que se hizo por parte de la alcaldía municipal, que fue 1.300 millones de pesos, intervinieron algunos sitios del colegio, algunos muy importantes y otros que no tenían tanta importancia, como la plazoleta, que no había por qué demoler todas las placas y no demoler las que estaban malas. Pero también intervinieron algunos talleres, sobre todo el taller de mecánica industrial. Según el educador, el mortero que le echaron a este piso es de muy mala calidad por la falta de cemento. Que quitaron la baldosa y demolieron el mortero que tenía más de 60 años. Nosotros veníamos trabajando excelente con las baldosas porque se barrían con acerrín y con ACPM y quedaban bien. Pero le dio por demoler las tabletas, el mortero y echaron un nuevo mortero y ese nuevo mortero creo que le negaron, para mí creo que le negaron mucho cemento. Como un hecho delicado para la salud de la comunidad educativa calificó el licenciado Tapias esta situación. Es tanto el polvo que genera ese mortero sin cemento, que los alumnos en este momento podrían estar inmersos en una situación de todo el aparato respiratorio. Y no solamente los estudiantes, los profesores que estamos acá. Para el licenciado Tapias es imposible laborar en estas condiciones. Secretaría de Educación y de la misma.